¿Un disparo? Defeat Defeat Victory A tu mano más rápido Abre un disparito con el dedo No hay un disparito con el dedo ¿Era uno? Yo creo que la ve ¿Por algo ahora están preguntando? ¿Por algo ahora están preguntando? Hijo No quiero ver ti, güey. Dos pisos, lucio. May, no hay. Fue de la vaina, fue de la vaina, está en el punto. Oh, está ahí una mierda en el punto, güey. El oro me resucití we, está lleno de weadas de torrequitas, wea Está lleno de weadas de cimeta, wea Vamos, tres manos, pero otra Salve a la Zarya Tiene el escudo, wea A ver, todo bien Doe me daño, doe me daño Buena... Doe me daño, doe me daño ¿Esta lleno? Sí Sí ¡YA! ¡Buen выбorado! ¡Me voy a jugar por los regalos! ¡No! 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 ¡Qué me voy a jugar! ¡No! 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 Gol ¡Vámonos, vámonos! ¡Vale! 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 Vale, si vienes por ahí, te ve el supe. ¡Ah, ahí va la! ¡Vale la guión! ¡Vale! ¡Vale! la me dice mete en el punto me dice me 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 que es fuerte 16 kills 4 lo que daño Le cago el pokeo de la mercy 5 sais 2ms 3ms El eliminado Mano El usado Los 3 Los 3 Los 2 Los 3 Los 4